Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, vídeo que estaremos viendo por aquí el viernes, que estoy grabando desde el hotel en Viena. Ya os comenté en el último vídeo que tuvimos aquí el miércoles, que estos próximos días voy a estar en el país centro europeo, que la actividad en el canal, sin duda, se va a reducir bastante y que los vídeos que vamos a tener estos días van a ser este tipo de vídeos, grabados con el móvil, sin editar, en este caso en la habitación del hotel, pero probablemente los demás los tengamos en exteriores, para que también veáis un poco las maravillosas vistas y el grandísimo conjunto arquitectónico y monumental que tiene la capital austríaca. Pero bueno, en este brevísimo vídeo, como digo, estaréis viendo el viernes, vamos a comentar tres cuestiones, porque también hay que mirar un poco la política a nivel nacional y pararnos, en primer lugar, en la Comunidad de Madrid. Ya comentamos en el último vídeo que hoy jueves se iba a llevar a la Asamblea de Madrid esa propuesta de Vox para eliminar cualquier tipo de subvenciones a los indivagos corruptos, vendeobreros, come gambas. Y qué sorpresa, y obviamente se entiende la ironía, el Partido Popular ha votado junto con toda la izquierda el no eliminar esas subvenciones a los indivagos corruptos, come gambas. A diferencia de, por ejemplo, lo que se ha hecho en Castilla y León, que como bien sabéis, gracias a la presencia de Vox en el gobierno, se ha reducido un 50% las subvenciones a estos indivagos, porque el dinero hay que destinarlo a verdaderas emergencias sociales, el dinero hay que destinarlo a lo importante. Isabel Díaz Ayuso, que sabemos que es más de lo mismo, que sabemos que es el peón que tiene Fijo para engañar al personal, ha decidido que las subvenciones a los sindicatos no se tocan, diciendo, o poniendo una excusa bastante lamentable, como que es que eso es algo inconstitucional. Yo, la verdad, si alguien me encuentra en la Constitución un precepto que diga que a los indivagos corruptos, vendeobreros, come gambas, hay que darles tropecientos millones de euros todos los años para que vayan a comer gambones rojos cada fin de semana, pues sinceramente si alguien lo encuentra en la Constitución, que me lo diga. Si me decís o si alguien me dice, no, bueno, es que los sindicatos son importantes o defienden a los trabajadores cuando UGT, cuando Comisiones Obreras, cuando los que reciben subvenciones, sabemos que no defienden a los trabajadores, que no representan a los trabajadores, que solamente defienden y representan sus propios bolsillos. Pues sinceramente da la risa, como bien sabéis, para defender a los trabajadores, para realmente defender a los obreros, para realmente defender a los autónomos, para realmente defender a las empresas. Tenemos el sindicato Solidaridad, el resto no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, no olvidemos cómo el líder de UGT, como bien sabéis, estuvo en ese acto del Partido Popular, en ese congreso extraordinario por el que, fijo, fue nombrado nuevo líder del PP el pasado mes de abril. Por lo tanto, no me sorprende esta votación, no me sorprende que el Partido Popular una vez más haya liado con la izquierda para no eliminar las subvenciones. Sabemos que batea cultural y Partido Popular, como bien sabéis, son palabras completamente incompatibles. Y hay que en la Comunidad de Madrid siga las leyes de género, siga la ley trans, las palabras sobre los MENA, las palabras sobre los de las bandas latinas, las palabras del consejero de Educación de Isabel Díaz Ayuso, el no declarar el baño de los caídos bien de interés cultural, y múltiples ejemplos más que podemos poner, porque evidentemente Isabel Díaz Ayuso sabemos lo que es y luego a nivel económico, las propuestas positivas que se realizan en materia de bajar impuestos o en materia de deflactar tipos impositivos son exigencias de Vox para que los presupuestos salgan adelante. Aún así, lo que siempre he dicho en vídeo, y este es un mensaje claro y directo a Rocío Monasterio, no sirve con bajar impuestos, no sirve con deflactar otros tipos impositivos, hay que dar la batería cultural, hay que derogar las leyes ideológicas de la izquierda, y si Isabel Díaz Ayuso no quiere hacerlo, los presupuestos este año no deben de aprobarse, como va a ocurrir, y pasamos ya a lo siguiente en el Ayuntamiento de Madrid, y como bien sabéis, Javier Ortega Azmís ya ha dejado bien claro que no se le van a apoyar o no se le van a aprobar los presupuestos a Almeida, tampoco lo hizo en 2021, no lo va a hacer en 2022, y al respecto tuvimos, creo que fue ayer o hace un par de días, porque con esto del viaje me pierdo ya un poco, creo que fue ayer o hace un par de días, no lo recuerdo bien, el último sondeo publicado a nivel municipal para Madrid, que es verdad que refleja esa victoria del Partido Popular de Almeida, un Vox que más o menos se mantendría igual, aunque yo creo sinceramente que Vox va a poder crecer a nivel municipal bastante, diría, y que incluso porcentualmente hablando, Vox va a sacar más a nivel municipal en Madrid que a nivel autonómico en la Comunidad de Madrid, porque yo de verdad creo, sinceramente por mucho que estas encuestas nos digan lo contrario, que hay un descontento bastante importante con Almeida, incluido entre los propios votantes, vamos a decir, del Partido Popular o votantes que no quieren que gobierne la izquierda, entre comillas, porque ya sabéis que eso no va de izquierda, derecha, esto va de patriotismo, globalismo, sentido común, agenda 20 trinca, o agenda España, y ahí tenemos lo del Madrid central de Almeida, que no lo quiere derogar, Madrid más sucia casi que cuando estaba Carmena, lo del grupo mixto, lo de la fundación madrina, y como digo, una gestión desastrosa y lamentable, por parte del actual alcalde de Madrid, que lo único que hace es adoptar políticas, adoptar medidas, para restringir la movilidad, para perjudicar a los comerciantes, para perjudicar a los hosteleros, y para perjudicar a la ciudadanía de Madrid. Por tanto, si son digo, hay que decir que incluso, bueno, le da representación a Ciudadanos, cosa que yo creo que es imposible, yo creo que Ciudadanos se va a quedar fuera de todos los ayuntamientos, se va a quedar fuera de todos los parlamentos autonómicos, Ciudadanos ha pasado a mejor vida, es una formación política que, por supuesto, ya va a estar desaparecida, y como digo, yo creo que Vox va a poder crecer, de los cuatro concejales que tiene actualmente, si se pone en seis o en siete aproximadamente, no me sorprendería nada, ojalá sacase mucho más, ojalá Javier Ortega Smith ganase las elecciones municipales, y de verdad, que ojalá la capital de España tuviese un alcalde de verdad, un alcalde en condiciones, un alcalde que gestionase correctamente, pues la Villa de Madrid, porque sinceramente Almeida, Carmena, si es que es más de lo mismo, y es que es inviable, bueno, salvo determinados votantes, vamos a decirlo así, que haya votantes del Partido Popular, que me digan que Almeida ha hecho algo mejor que Carmena, cuando de verdad las gestiones han sido prácticamente iguales, por tanto, eso es el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, ese es el Partido Popular en la Comunidad de Madrid en general, ese es el Partido Popular en toda España, porque ahí está también el PP de Ceuta haciendo el ridículo, el PP de Murcia, el PP en Galicia con mayoría absoluta, el único gobierno diferente, como bien sabéis, es el de Castilla y León, gracias a la presencia de Vox, gracias a la presencia, perdón, de Juan García Gallardo, con esos sensatos presupuestos, presentados ya hace unos cuantos días, a nivel ideológico, a nivel económico, sentido común, y sin duda los mejores presupuestos que se están presentando a nivel autonómico. Y bueno, cerramos este brevísimo vídeo de viernes con lo último, que también creo que ocurrió la noche del día 2, día, bueno, del cual pues toda la ciudadanía o todas las personas nos recordamos, a nuestros difuntos y el gobierno de Pedro Sánchez, que se dedican a profanar tumbas de madrugada, sin que nadie se entere en la Basílica de Macarena, de Sevilla, concretamente a Keipo de Llanos, ¿no? Este es el nivel del gobierno de Pedro Sánchez, consecuencia de esta ley totalitaria, de desmemoria histórica, la ley de farsa histórica aprobada, no lo olvidemos, con los votos de los golpistas, con los votos de los bilduetarras, que no condenan a los crímenes de la criminal, asesina, ilegal e ilegítima Segunda República, que no condenan a los crímenes del comunismo, que hace caer a víctimas de primera y víctimas de segunda, y profanaciones de tumbas en plena madrugada, para que la gente no se dé cuenta. Este es el nivel del gobierno de Pedro Sánchez, preocupado por los muertos, no por los vivos, preocupado por el pasado, no por el futuro, porque como bien sabéis, el actual gobierno no tiene programa de futuro, el único programa de futuro que tiene el actual gobierno, es la ruina, la miseria, la destrucción, la corrupción, y las colas del hambre, porque no saben hacer otra cosa, y tenemos los nefastos indicadores económicos, del gobierno del Partido Socialista. Por cierto, una cosa que se me había olvidado del PP, Feijó, hoy he leído en El Mundo, por ahí de pasada en Twitter, que dice que se quiere rearmar ideológicamente, ¿de qué me suena? Ah, sí, que llevamos 10 años con lo mismo, ¿no? Ese rearme ideológico del Partido Popular, como bien sabéis todos, consiste en hacer exactamente lo mismo que la izquierda, para que la izquierda no les incendie la calle, y no les quite el carné de demócratas, ¿no? La pregunta es si Feijó, no sé, va a engañar a alguien, porque diga que vuelve el rearme ideológico del Partido Popular. Me recuerda mucho a Pablo Casado, cuando ganó en las primarias asesorarias de Santa María, el pasado año 2018, después de la moción de censura, Mariano Rajoy, que también decía que volvía al PP ideológico, y sabemos la basura absoluta que han hecho, y que ha implicado, Por tanto, esperemos que el Partido Popular, por supuesto, pues no engañe más al personal. Pues nada, simplemente hasta aquí este brevísimo vídeo de viernes, grabado con el móvil sin editar, como digo, los vídeos hasta el próximo jueves 10 de noviembre, van a ser de este tipo, no sé si tendremos todos los días vídeo, ¿no? A lo mejor uno cada dos días, aproximadamente, porque ya os avisé que el contenido se iba a reducir bastante notables, ha sido dentro de la habitación del hotel, los próximos que tengamos, por supuesto, serán exteriores para que veáis, como digo, pues las vistas de esta grandísima ciudad, como es Viena, muy recomendable su visita, al igual que Budapest, bueno, en general el centro de Europa, por supuesto, es muy recomendable, y nada, simplemente como siempre, si os ha gustado, le prestar a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, desgraciadamente el vídeo a Twitter, y se hagan correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.